Oculto en el portal Como siempre Y el entre las rendijas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? Si siempre fuiste mía ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida Y el ando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí No sabe de mí No sabe de mí No sabe de mí No sabe de mí Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? Si siempre fuiste mía Si al cabo de los años mis cariñas y mis besos Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida Y en algo de tristeza en soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida 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 ¿Por qué me abandonaste? Gracias Gracias, ya está siempre.